No, yo no lo robo. ¿Qué acusas del morbo de la pasora? Yo no robo. A mí no es de manera de robo porque yo nunca sé robar. Yo trabajo en el mercado. En el mercado a las 5 y media todos los días hasta las 6 de la tarde. Yo en el mercado tengo una mesa propia. De verdad hay fruta y vegetales. Claro, yo vino dos veces. ¿Y entonces qué le pides? No, la justicia quiere cuidar sus cosas como son, porque ellos los roban. Si no hubieran caído preso, ¿cómo están? ¿Tú hubieran caído preso? Claro, por lo que hay que caer preso. Entonces, Carlos, ¿qué buscan entonces? ¿Qué buscan tú? No, yo no sé que los busquen ahí. Ale y Daniel Blanquito. Ale y Blanquito. ¿Sabes que son los que tú eres? Yo, de la Duay, ni creía una silla. ¿Querés decirlo? Yo sí, porque ellos los roban. Y el querellante que dice que soy yo, que busque bien las pruebas como son, porque yo no soy Blanquito ni Goydito. ¿Tú conoces al Querellante? No, ni lo conozco. ¿Tú conoces al Querellante? Sí, yo no conozco a esa gente.